Estamos en la avenida Meridiana y al fondo se ve la montaña de Colcherola. Toda esta montaña va a lo largo de Barcelona hasta el Tibidabo. Estamos rodeados por un lado montaña y por el otro lado el mar. La montaña parece que va a llover, el cielo se está nublando, parece que va a llover. ¡Ay mamá, me estoy mojando! Por allá está el mar. Y como ustedes han visto que por este lado está la montaña. Estamos rodeados de montaña y de mar. Y ustedes dicen, ¿para dónde voy? ¿Para el mar o para la montaña? Y ahí están los buses, aquí están, mira los eucaliptos. Aquí ese es un eucalipto, el eucalipto no es peruano, que se ha llegado por alguna novedad. Y aquí hay diferentes plantitas, la mayoría secas. Y allá está Colcherola, la montaña.